Y mi alimento espiritual, este programa aumentando mi desarrollo personal. Quiero invitarte de parte del Clínica Dental Docente, Dr. Marcos Díaz, al diplomado de Estética Dental, sumamente importante. Sus contactos están en pantalla, 809-685-0561. Es capacitación, está impartido directamente por el mismo Dr. Marcos Díaz, e inicia el sábado 15 de febrero. Los esperamos en este diplomado de Estética Dental. Bueno, aquí seguimos con la doctora, que nos está hablando de manejo de ira. Y qué importante ha sido esta conversación. La verdad que la doctora expone muy bien este tema. Y cuando nos fuimos a pausa, estábamos conversando de cuáles eran, vamos a puntualizar cuáles son esas maneras de actuar suyas, para que usted pueda manejar la ira y no desencadene un mal en su entorno o en su misma persona. Doctora, puntualice todo eso que usted estaba diciendo, que la gente está ahí esperando todo eso. Ok. Primero, como te dije, para manejar el enojo es saber en realidad qué es lo que me está enojando. Poder identificar ese sentimiento que puede ser que no sea la ira es realidad, sino que me sienta avergonzado, que me sienta culpable, que me sienta vulnerable. Después de identificar esa situación, vamos a escoger nuestra batalla. Piensa en realidad si vale la pena que tú pelees esa situación, si vale la pena que tú arruines tu día por esa situación, si vale la pena que tú tomes acción. Entonces, si tú piensas que tienes que hacer algo, bueno, vamos a hacerlo de una forma respetuosa, siempre tomando en consideración que es mejor mantener y fortalecer la relación que el sentimiento de yo tengo que ganar esto.